Yo soy timbalero mayor Mi timbal llama a todos pa' bailar Yo soy timbalero mayor Me rendigo cualquier tambor Mi reino es caliente pa' gozar Mi timbal llama a todos pa' bailar Orlando Mari, suena tu timbal Ay, cuando Orlando suena los cueros Los pollitos gritan fuego Orlando Mari, suena tu timbal Ay, mira, caserita como viene arrollando Ave María, suena Orlando Orlando Mari, suena tu timbal Ay, suena Ay, mira, caserita como viene arrollando Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.